Down, down, es el mara, con el nano, WRS, de la calle a la prisión, aprendí la lección, tú dime cuántos son, elige gente firme pa' la quemazón, y si me prendo un son, loco es lo cotidiano, aprendí a nunca mencionar carnal en vano, ando aquí en la prisión, aquí la calle vive, rapero de corazón, con la mente libre, ando aquí en la prisión, donde la calle vive, rapero de corazón, porque la gente lo pide, escuchen esta larga historia del 94, el 12 de diciembre día que nació este vato, viviendo crisis drogas loco, hoy voy a escribirte, y mi carnal en el otro mundo no deja mentirte, hoy tengo 19, brindo por mis camaradas, por esos locos que siempre estaban en las pedradas, por los que me alivianaron cuando estaba frío, desviando miradas de envidia tan solo me río, viviendo y describiendo una pinche escritura, viviendo y describiendo una pinche vida dura, y es que las pinches duras no te dejan nada bueno, prefiero estar tomando, quemando puro veneno del bueno, para que me deje bien activo, salir pa' la calle, pa' vivir la calle vivo, y otras encapuchados andan en operativos, pensamientos positivos, son los que han hecho el paro, vivir vida barata rata más te sale caro, y aunque saques un amparo, nada más vas a escuchar como va a sonar el disparo, lo barato sale caro, hoy ando aquí en la prisión, aquí en la calle vive, rapero de corazón, con la mente libre, hoy ando aquí en la prisión, donde la calle vive, rapero de corazón, porque la gente lo pide, cada pandillero del condado, yo nací para volardo, para estar encerrado bajo un candado, me metieron preso tres años, tres meses, cuidado porque a veces la vida te la cobra con intereses, en declive no hay palabras ni oración que te motive, lo bueno poco vale, lo malo el diario te lo exhibe, vive, aquí es donde la movie se vive, donde se sabe que el que no te olvida, escribe, plena relación fiscal, mi resistencia cerebral, me mantuvo positivo y por motivos racional, mantuve la vertical, sin perder la horizontal, amacizando mis tracks, amachinando mi material, después de un tiempo salí al pilo de las espadas, y prometí volver pero sin estar acusado de nada, hoy vengo de pasada saludando camaradas, grabando realidades vividas con pendejadas, en la calle hay quienes ni a palabras ni amentadas, les haces entender que la inmadurez es cosa pasada, no supe de su posada que porque no les he llamado, cuando en un mes yo los vi más de lo que me visitaron, hoy, eso se entiende con el tiempo no te estreses, todo es distinto cuando te desapareces, yo los estimo a pesar de pensar estupideces, nada es igual de esto de treinta y nueve meses, hoy, ando aquí en la prisión, aquí en la calle vive, rapero de corazón, con la mente libre, hoy, ando aquí en la prisión, donde en la calle vive, rapero de corazón, porque la gente lo pide, es el barrio, fue el 15 de enero, lo recuerdo 2012, paisajes, nubes, lluvia, tarde casi era noche, escasos coches, toques por allanar su territorio, eran dos como mis dados, pero solo uno murió, un interrugio de nostalgia, mi despedida de las calles, me perdí la infancia de mis niños, sé que les fallé, y si me ven caminando track y no se me ponga fucky, es por mi vida party, no busco ranking, mejor tripeo, y aunque se puso feo, reo y sin empleo, me costó trabajo, mucho esfuerzo, noches con insomnio, cada impulso de ángel me jalaba mi demonio, y como coño pretende que me agaches, si ando con guarache, tirando hacia adelante, paches se presentan, los esquivo fácilmente, un delincuente agradecido de toda su gente, y es que la vida no es como pretendía, trabajando muy fuerte pa' ganar el pan del día, y es que la vida no siempre es tan injusta, estoy en el cerezo haciendo lo que más me gusta, es el Censutle, con el Mara, el Warrior, ando aquí en la prisión, aquí la calle vive, rapero de corazón, con la mente libre, hoy, ando aquí en la prisión, donde la calle vive, rapero de corazón, porque la gente lo pide, la virtud no es cometer el error, es aprender de él, las consecuencias son agravadas, no te dejan nada bueno, pero sacar provecho de la experiencia es lo que vale, Milan Music.